Este día de visita su comisionado Matute Mendoza, quien es jefe departamental de la policía en nuestro departamento Ocotepeque. Su comisionado el día de hoy la grata visita a nuestro municipio San Marco Ocotepeque. Muy buenas tardes para TV San Marco. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de visitar nuevamente este bello municipio. Quiero decirles que ya esta es la veinte vez creo de venir a supervisar acá y no porque no tengo otra responsabilidad en los otros municipios, sino porque me encanta San Marco, me encanta su gente y prueba de ello es que hoy pues tenemos la enorme satisfacción de estar inaugurando este proyecto que el inspector Girón, haciendo un excelente trabajo en el cual pues está dotando de las herramientas que le permitan al policía descansar de forma digna, acondicionando sus dormitorios con camas confortables que les permitan a ellos descansar como seres humanos que están arriesgando constantemente su vida por nuestro pueblo y al mismo tiempo acondicionarles sus dormitorios con aire acondicionado para mí eso es inmensamente me llena de alegría porque ese es mi sueño, lograr que los buenos policías que están haciendo bien su trabajo cuando vengan de hacer ese trabajo tengan esa tranquilidad que van a descansar con dignidad y con confort para poder después continuar, después cuando ya hayan descansado haciendo un trabajo con toda la disposición y la mejor voluntad para el pueblo. Sobre todo su comisionado cuando la unión hace la fuerza porque aquí están involucradas muchas personas, tanto como autoridades civiles y locales también para desarrollar este tipo de trabajo. Bueno, agradezco infinitamente al señor alcalde municipal, licenciado Gerber, un excelente alcalde, un hombre que desde que vine pues yo me enteré de su honestidad, de su transparencia y su deseo de hacer de este pueblo un verdadero municipio, a la empresa privada con sinceramente mi más sincero cariño y respeto y si en este momento yo tuviese en mi memoria los nombres de ellos, con todo gusto lo mencionaría. Gracias por apoyar a su policía nacional, exijan de ellos que ser hombres de honor, exijan de la policía que cumplamos como verdaderos hombres de servicio y mujeres igual de servicio y les agradecemos este apoyo porque, créanme, nuestros policías pasan muchas dificultades y esto para mí es algo verdaderamente emocionante el venir a ver lo que ha hecho el oficial encargado acá, el inspector Girón, el clase 3 manzano que hacen un dúo espectacular y que, bueno, no lo digo yo, lo dice el pueblo cada vez que vengo, lo dicen ustedes y agradecerle a Dios porque nos permite estar acá y porque Él permite que se den todas estas cosas. Nuestro compromiso es dar un servicio de calidad al servicio de nuestro pueblo, a disposición de nuestro pueblo y que nos dé la salud, la fortaleza, la paciencia y la perseverancia para ser mejores hombres de ley cada día. Su comisionado, en el tema de seguridad, nuestro departamento de Ocotepeque es prácticamente número uno en seguridad. ¿Cómo ve el trabajo que la policía está desarrollando en nuestro municipio de San Marcos de Ocotepeque? Bueno, agradezco a Dios porque nos da la sabiduría de saber que una policía cercana al pueblo es una policía exitosa. Ese es el resultado de un binomio comunidad policía, el cual ha permitido que en este momento el departamento de Ocotepeque, no lo digo yo, lo dicen las autoridades de Tegucigalpa, del Conservatorio de la Violencia, en el cual el departamento de Ocotepeque, un departamento bello y lindo, está entre los primeros lugares en seguridad, en educación y lo más importante, y yo lo reconozco desde que vine, es el recurso humano de este departamento que nos permite acercarnos a su corazón. Como le dije, la policía aquí sentimos que está siendo cada día más querida y respetada, y eso nada más nos convence que una policía en estas condiciones trabaja con mejor disposición y con mejor vigilancia por parte del pueblo, nos compromete a ser hombres y mujeres de honor, hombres y mujeres al servicio del pueblo. Le pedimos que nos exijan, que nos pidan buen servicio y les agradecemos por todo lo que nos dan. Gracias, en este caso San Marcos de Ocotepeque, gracias a su autoridad, señor alcalde, si tiene la oportunidad de ver este programa, yo le agradezco a usted porque es un hombre digno de admirar y lo espero hoy en la cena navideña que vamos a tener a las 7 de la noche en Ocotepeque para que comparta con nosotros. Los invitamos a ustedes, por favor, que nos acompañen hoy a la cena navideña que tendremos hoy para celebrar este año que ha sido de muchas satisfacciones y lo más importante es que sentimos que la policía se ha empoderado cada día más del corazón del pueblo de Ocotepeque. Agradezco igualmente a los compañeros militares que nos han estado apoyando en esta actividad, gracias hermanos de Fuerzas Armadas porque sabemos que también ustedes han tenido muchas dificultades y que han estado con nosotros en muchas de las operaciones, por lo que le pido a Dios que nos siga iluminando y nos siga dando la fortaleza para hacer que el siguiente año sea mejor que este. Ese saludo navideño a toda la población que nos observa a través de TV San Martín. Bueno, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que Dios bendiga Ocotepeque, que Dios bendiga Honduras, que Dios nos bendiga a todos y que este próximo año sea de buena aventura, de muchas oportunidades para todos los ciudadanos de este municipio y de este departamento y les agradecemos por ese amor y ese cariño que nos dan como Policía Nacional. ¡Gracias!